Hola, 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 hola ¿Qué tienes planeado para hoy? Nada, no tengo nada, güey No, es cierto, estaba pensando, güey, en algo de terror para hoy Granny, güey No está muy largo, ¿verdad? Granny solo si tiene una 40-90 No cualquier... Es broma, ¿verdad? Va, le damos al... Le damos al... Al Granny, güey Banda, esto no da miedo, banda Cinco noches con la abuela, güey No sé si vaya a aguantar, güey No sé qué tan rico se mueva Estás enfermo, Bruce Wayne Abolita, abolita Ven a mí, abuelita No, era puro pedo, güey ¡Ah! No me asusté, banda, no me asusté Pinche abuelita, güey, toda loca ¿Qué tengo que hacer, güey? ¿Sobrevivir y no más? ¿Cómo se supone que sobrevivo, güey? ¡Achinga, achinga, achinga, achinga! ¡Pérame, güey! ¡Pérame, güey! ¡Aguanta! Tienes que seducir a la abuela ¡Ah, a la madre! Ok, creo que sí puedo Camino cogiendo, güey ¿Qué pedo? Ando cogiendo mucho ¿Vieron eso? ¿Me escucha? La condenada ¡Ech! Pense, güey No hagan ruido Pues, ¿cómo me escondo, güey? ¡Ah! Mira, me puedo ir para afuera ¡Oh! ¡Holy shit! ¡Ah! No me va a presentar un barco ¡Ay! ¡Ay! ¡Es la madre, pinche pie! ¡Espérate, güey! ¡Espérate! Estoy debajo de la casa ¡Un pollo! No, es un cuervo ¡Shh! ¡Ah, pendejo! ¡Ay, madre, pinche cuervo! ¡Ay! ¡Uy, no me va a... ¡No, güey, no! ¡Güey! ¡Ey! ¡Güey, güey, güey! ¡Güey, güey, güey! ¡Güey, güey, güey, güey! ¡Ah! ¡Córrele! ¡Al chile! ¿Cómo es que no me atrapó, loco? Abuelita, soy tu nieto ¿Qué haces tú? ¡Y voy a vivir! ¡Ah! ¡Abuelita, soy tu nieto! ¡Abuelita, soy tu nieto, güey! ¡Ah! 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 Iba a decir que es bien lenta la abuelita, güey Me chingó Me asustaste más que la abuelita Pues es que yo lo estoy viviendo Irá cada vez camino más feo, güey, miren Pues qué me hace, abuelita ¡Ah! ¡Ah, güey! Creo que no voy a sobrevivir, banda Hola, abuelita ¡Tiró algo, güey! ¡Que tiraste, abuelita! ¡Eh, broma, broma, broma! ¡Eh, broma, broma, abuelita! ¡Eh, broma! ¡Eh, broma, abuelita! ¡No se puede agachar! ¡Ah! Pensé que no se podía agachar, güey Porque estaba viejita Y le iba a dar algo en las rodillas Último día ¡Eh! 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 Espérate, güey, espérate ¡Eh! ¡No hagas trampa! Y ya me jodió, ¿verdad? Ya me chingó ¡Ah! ¡No! ¡Abuelita, no! ¡Abuelita, no! ¡En la cama no, abuelita! Me dio un cachetadón, güey ¡Ah! ¡Ah! Ese gemido Pues es que me dio una cachetada, güey ¡Ja, ja, ja! Se sintió rico No voy a afirmar Ni negar nada ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo voy a pasar a esta chingadera, banda? Si siempre me la encuentro ahí ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, abuelita! ¡Abuelita! ¡No, abuelita! ¡Órale! ¡Órale, abuelita! ¡Abuelita, no! ¡Abuelita! ¡No sea así, abuelita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, abuelita, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Eche, abuelita, menso! Abuelita, soy tu nieto, abuelita ¡No me pega, abuelita, por favor! ¡No me pega, abuelita, no! ¡Sí, me comí las verduras, abuelita! ¡Me comí todo! ¡Ah! Tiempo de vals Tiempo para enseñar ¡No mames! Me está siguiendo, banda Siempre sabe dónde estoy A mí se me hace que me está haciendo stream sniping No me deja salir Cada vez que intento salir Me lleva a la cama ¡Oh! ¡La pinche lámpara, güey! ¡Me va a delatar! ¡No mames! A los cobardes no les hacen corridos ¡Vamos, abuelos! ¡Aguántame! ¡Aguántame, abuelita! ¡Aguántame, abuelita! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah, me va! ¡Ah, me va, güey! No jala, güey, la batería ¡Ah, es acá! ¡Ah, no mames! Es que les digo, banda ¡Ah! Más ruido no puedo hacer, güey Me mie No mames, güey Todo el rato, güey Bien descuidado yo Pues me escondo aquí ¡Oiga, güey! ¡Ya se fue! No, creo que no se fue, banda A piece of painting ¡Ah, esa es una de las piezas de la pintura! ¡Va, va, va, va! Ya estoy entendiendo, ya estoy entendiendo ¡Ay! ¡Pregala, pregala, pregala, pregala! ¡Ahí nos vemos, abuelita! ¡Córtenle la cabeza! ¡Uy, la llave maestra, pa! Esta es para la puerta principal, ¿no? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No puedes abrir la puerta todavía! ¿Por qué no? ¡Carky! ¡Ah! La llave del... ¡Ah! Aquí no hay nada Aquí no hay nada ¡Ay! Acá está la pincha abuela Hola, abuelita ¿Cómo está? Muy bien Espero que tus nietos también, güey ¡Ay, ya, 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 ya ¡A la madre! ¿Qué es esto? ¡Crossbow! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Valiste madre, pincha abuelita! Ya te llegó la... Ya te llegó la pensión ¿Dónde está, abuelita? ¡No se esconda! A mi miedo ¿Me llevo esto? Porque creo que es para acá ¡Ah, no mami! ¡Holy shit! ¿Qué es esto? Pincha abuelita loca, güey ¿Qué tenía ahí? ¡Ah! ¡Era mi abuelita! ¡Era mi abuelita! ¡Era mi abuelita! ¿Para qué es esta chingrera, banda? ¡Ah, acá está el... ¡Ay, Dios! Lo tengo, banda Lo tengo, lo tengo, lo tengo Es esta, güey, es esta, es esta, es esta ¡Oh, la madre! ¿Y ahora qué? ¿Aquí qué hay, güey? Empty place ¡Ah! Me agarró, güey ¿Por qué está en el carro, güey? ¡No! De nada por arreglar su auto, abuelita ¡Ah! Güey, me iba a esconder en la cama, penas Váyase de aquí, abuelita No la quiero, no la quiere nadie Madre mía, ¿dónde era, güey? ¿Dónde era, banda? ¿Dónde era? ¡Ay! Ok, ok, da, se logra, güey, se logra Me lo paso, güey, me lo paso Facilito, ahorita van a ver, ahorita van a ver ¡Ah! ¡Mátala, güey, mátala! ¡Ah! ¡Mátala! ¡Ah! ¡Ay, no, hombre! Ok, esa llave es de algo, güey Spider key Esa es la de afuera, si no me equivoco ¡Oh, lo verdad! Me está haciendo stream sniping, banda Me está haciendo stream sniping ¡Oh! 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 ¡Está atrás de mí, güey! ¿Para dónde es, güey? ¿Para el primer piso, no? Ah, es este, güey Ah, chingue, ¿y esto? Shoo 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 A la madre ¿Y esto qué es? Hola, Juan Carlos Oh, shit ¿Cómo mato esa cosa, güey? ¿Gasolín qué? La gasolina pa'l auto, güey ¿Me puedo ir en el auto? Apart Oh Ah Hola, chingada, güey Al chile Me asusté bien cabrón Ah Ah Güey Qué mamada, loco Me agarró En las escaleras Güey, ni lo toqué Hice un chingado de ruido, güey Va a ir para allá, ¿no? Ahí viene, güey, ahí viene Ahí viene Ahí nos vemos, abuelita Ahí nos vemos Uy 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 Oh, shit Oh, shit Voy a por la escopeta, banda Voy a por la escopeta Ya casi la acabo Me falta nomás el mango ¿Qué es esto? En Giant Park Voy a armar mi auto Y me voy a ir a la chingada Ahora lo que me falta Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Con ese bombón, girl Oh, su pichima Ah, eso era lo que había sonado, güey What the fuck ¿Ah? Ocupo disparar Pero ¿Qué disparo? Jala con la ballesta, güey Me sigue, güey Me está siguiendo, güey Me está siguiendo, me está siguiendo ¡Vámonos! Me falta uno nomás Para algo funciona, ¿no? Esta madre ¡Ay! ¡A la madre! Es su pinche madre, banda Se necesitan como 50.000 cosas, banda No jodan ¿Cómo subo, güey? ¡A la madre! Tienen un ascensor subterráneo, loco Güey, ¿por qué exploté? No más Voy por el cúter, güey El cúter que está aquí, güey Jajaja Fica tu madre, pinche araña fea, culera I got this, boys Ándale Safe key ¿Qué madre ese safe key? ¡Ay! ¡A la madre! ¡La madre! ¡La madre! ¡Córrele, güey! ¡Córrele! Ahí está la pinche araña ¡No! ¡No mames! ¡Wey! No, hombre Me dio unos besucazos, güey Ok Esta es la buena, güey Esta es la buena Dime que tenemos algo por aquí Por favor, dame No sé Ponmela fácil, güey Nada, güey No hay nada Ay, las madres No me viste No me viste, güey Al chile No me viste No mientas Si no Es stream Snipe A la ver Un chico de trampas ¿Por aquí qué hay, güey? ¿Qué pedo? Esta no me la sabía, güey Uy Tenemos dos partes Es de escopeta, eh ¡Ay, no! ¡No, por favor! ¡No me agarres, no! Se mamó Se mamó la abuelita Miren dónde lo dejó Me la voy a chiquitar Era más para arriba, banda ¡Ay! Qué mamadas, banda Ya, estoy harto, güey Otro intento, banda Esta vez voy a apuntar Más para arriba, ¿ok? Así, ¿no? Así Freastrap ¡Órale, pinche vieja! ¡Eh, güey! ¡Hazme paro, güey! ¡Déjame mover! Ay, mamadas Puras mamadas Ahí va, ahí va, ahí va Voy por el auto, banda Voy por el auto Voy, 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 voy Contigo, pégate Eh, eh, eh Que la noche está empezando ¡Ah! ¡Me sacó un pedo, güey! ¡Ay, a la verga, a la verga, a la verga, a la verga! Señora, señora, señora Cálmese, señora ¡Órale, señora! ¡Cálmese! ¡Ah! Ah, pensé que no jalaba, güey Ya me había asustado, güey ¡Oh, yeah! ¿Qué es esto? ¡Ah, este es para afuera! ¡Ándele, mira! ¡Martillazo en el anón! ¿Sí le puedo dar un martillazo, güey? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aguanta! ¡Aguanta, güey! ¡Ah! ¡Vámonos de aquí! ¡Ah, aquí está, güey! ¡Ah! ¡Aquí está la llave! Ok, 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 ok ¡Puso doble trampa! ¡Ey! ¡Aguanta! ¡Ah! ¡La madre! ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cagaste, fire! ¡Bieche vieja, sonza! ¿Era? Mira nomás cómo lo pongo Mira nomás cómo la pongo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Oigan, ¿tiene mod Para ponerla en bikini? Oye, la madre Me hizo garrote, güey Oh Ah Ya valió Madre Eh, güey, 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 güey No mames, güey No mames, güey No No, güey Aguántame, güey, aguántame No, güey, no Abuelita, por favor, no, güey, abuelita Abuelita, no, por favor, ya me cansé, abuelita ¿Se está yendo? Ay, a la madre Mira su garrote, güey Ahí viene, güey, ahí viene, ahí viene, ahí viene Oigan, ¿y el martillo? Ah, acá está Aquí está, aquí Ya la vi, güey, vale Ya la vi, ya, güey Órale Chito, madre ¿Qué es esto, güey? Peñeja, peñeja, peñeja Peñeja, peñeja Uy Ay, me persigue, güey Ay, me persigue, güey Me persigue, me persigue Fuck you, bitch Tómate esta El libro ya me lo cheque, güey, ya Ey 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 No seas mamá No seas mamá, güey Ah Güey Güey, güey Güey, no le dio, güey ¿Qué pedo? La voy a dormir, güey A mi mir Spider key Le voy a cortar las patas Si me lo encuentro, güey Five minutes later Ay 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 Debié haberme ido por el otro lado, güey Qué pendejo Último día ¿Qué onda? Aquí, güey, la atrapo, ¿no? Ah, ching Ay Ey 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 Espérame Aguanta, güey Aguanta, aguanta, aguanta Ahí está Era, era, era Ándale Ay Ay, yo lo vi Que está de este lado Ah, mira Ahí está lo del auto, güey Uy Apliñó las tuercas, ¿no? Nice Duérmase Duérmase, abuelita Hágase un lado, abuelita Uy Ok 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 Para la casita del patio Ándale Vámonos ¿Qué hace la casita del patio, güey? Ah Ok Aquí va una madre Oh Esa madre chiquitita, ¿dónde está, güey? Chain cutter Ah, mira Se quedó acá, güey Se buggeó y se reinició esta madre Va Abrimos aquí Pa ¿Qué le pasó a la abuelita, güey? Ja, 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 ja Aquí está, güey, aquí está Ahora sí, vamos para Vamos para afuera Falta otra No Jodas La otra está con el cuervo Chiquito madre, pinche cuervo A huevo Destornillador Y el chuchu mimi Ahí voy, ahí voy Ya me lo paso Pff Para el pinche cuervo, banda Dale Master key Todavía no puedo salir Ay, a la madre, la madre, la madre, la madre, la madre No me agarres, no me agarres, no me agarres, no me agarres No me mires, no me mires No me, no me, no me mires No me mires, no me mires Déjalo ya Que no me he puesto el maquilla Para que te pueda gustar La batería del auto Me voy, ¿no? Con esto Falta la gasolina Ah, acá está Banda ¿Y ahora qué hago? ¿Me puedo ir? ¿Por qué no lo puedo encender? I need spark plug No, mami No sé qué es eso, güey Ahí está Venimos para acá, banda Safe key Chico, madre Pa' la caja fuerte Espero que haya algo valioso Digo, algo bueno Algo que valga la pena ¡Oh! 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 Eso estuvo muy cerca, güey ¿Esto pa' qué es, güey? A ver ¿Qué dice? Boden stick ¿No es para abajo? ¿Por dónde viene la vieja? ¿Por dónde viene la vieja, banda? Aquí lo tengo ¡Duérmase! Por acá Ahí está Y ahora falta abrir aquí Se congeló Peñeja, peñeja, peñeja Rusty Ok, ya sé Ahora sí, voy para abajo A ver qué es lo que hay allá Ahí está, ahí está, ahí está Listo Lo logré Lo logré Lo logré Lo logré GG Para hacer un juego de este estilo Que ustedes me recomiendan Ya van dos Para que conste Ya van dos juegos Que ustedes me recomiendan Y los juego Así que Muchas gracias, banda Por acompañarme Arte ¡Ya va! Gracias por ver el video.